De todos los órganos que tenemos, el hígado es uno de mis preferidos. Es un órgano robusto, grande, pesa entre un kilo y medio a dos kilos en la mayoría de las personas. Y a lo largo de nuestra vida, con nuestra rutina diaria y nuestros hábitos, muchas veces no lo cuidamos como deberíamos. Él se aguanta mucho a lo largo de la vida y tiene la sorprendente capacidad de regenerarse. Hola a todos, soy el doctor Veller, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y en este video vamos a ver los mejores alimentos para mantener tu hígado sano, para mejorar el hígado graso y también vamos a estar hablando un poco de este órgano en general, cómo cuidarlo y de la desintoxicación y la limpieza de este órgano. Se puede desintoxicar o limpiar el hígado. Fíjense, este órgano tiene muchísimas funciones. Las principales son desintoxicar todos aquellos medicamentos, químicos, sustancias tóxicos que nosotros ingerimos y que circulan por el torrente sanguíneo. El hígado transforma este producto tóxico y lo hace neutro, es decir, inocuo para nuestro organismo. También él se encarga de formar la bilis, que es un detergente que literalmente ayuda a que nosotros podamos digerir las grasas y absorber un montón de vitaminas. También se encarga de metabolizar y formar diferentes hormonas. Produce proteínas como la albúmina y sirve como un reservorio de energía. Ahora desintoxicar o limpiar el hígado es un concepto popular. En realidad el hígado no es sucio y tampoco almacena tóxicos. Lo que ocurre es que dentro de él existen unas células llamadas hepatocitos que contienen una serie de enzimas que son, digamos, sustancias químicas que se van a encargar de realizar todas sus funciones, principalmente la de desintoxicar nuestra sangre. Entonces existen diferentes alimentos y hábitos que hacen que estas enzimas funcionen adecuadamente, por lo tanto, ayudando a la función desintoxicadora del hígado. Es decir, no es que estamos desintoxicando este órgano, sino que lo estamos ayudando a que funcione correctamente. Limpiar el hígado es otro concepto popular el cual se refiere a disminuir la grasa que se acumula en él, una grasa que no debería existir allí. Este es el famoso hígado graso conocido médicamente como esteatosis hepática. Como les expliqué anteriormente, el hígado es uno de los órganos que más sufren por nuestro estilo de vida. Muchas veces este órgano se ve sobrecargado y en ese momento ocurre el daño. Cuando estas células se dañan puede llevar a que se acumule grasa formando el hígado graso y este acúmulo de grasa puede llevar a hepatitis, que es un daño más intenso. A su vez, cuando el daño persiste, es intenso y se lo provoca de manera repetitiva, puede llevar a la cirrosis y a la insuficiencia hepática. Si bien el hígado es un órgano que se regenera, el daño crónico y repetitivo puede hacer que esta capacidad de regenerarse se vea sobrepasada. En ese momento comienzan a aparecer cicatrices y es exactamente eso lo que es la cirrosis. En este momento el hígado perdió la capacidad de regenerarse adecuadamente. Ahora fíjense lo más sorprendente y asustador. 25 por ciento de la población que vive en nuestra parte del mundo tiene hígado graso y no lo sabe. Es decir, uno de cada cuatro personas puede tener esta patología, incluso sin consumir alcohol. Y el hígado graso es una enfermedad que no ocurre solamente en las personas obesas, diabéticas, que tienen hipertensión. No puede ocurrir en las personas delgadas o que tienen un ligero sobrepeso. Las personas delgadas como yo, por ejemplo, muchas veces se confían y creen que pueden consumir, comer cualquier cosa porque nunca engordan. Pero el hígado graso es una de las formas en la cual se manifiesta el daño que nosotros le hacemos a nuestro organismo por nuestro estilo de vida. Cuando alguien desarrolla hígado graso, por mucho tiempo no da síntomas o produce síntomas en específicos que se confunden con alguna otra cosa hasta que es demasiado tarde. En algunos otros casos se descubre que una persona tiene hígado graso o algún problema de inflamación en el hígado al hacer algún otro estudio de imágenes para otro motivo. Por ejemplo, se hace una ecografía para ver cómo está la vesícula y descubren que tiene hígado graso o se realizan alguna tomografía abdominal por algún otro motivo y lo descubren. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? Bueno, al principio uno no lo nota, pero con el tiempo el hígado va creciendo, se va haciendo más grande y no entra cómodamente en nuestro abdomen. Esto puede generar una cierta presión en otros órganos y también en nuestras costillas y podemos sentir esa sensación de pesadez en el cuadrante superior derecho del abdomen. Podemos incluso tener síntomas inespecíficos que muchas veces los atribuimos a otra enfermedad, fatiga crónica, cansancio, alteraciones del sueño. Podemos tener dolores articulares inespecíficos. Incluso a veces puede provocar un malestar o un dolor o tensión muscular en la región del hombro, del cuello y de la espalda del lado derecho. Y no lo sabemos. El problema en realidad está en el hígado. En casos más avanzados, cuando el hígado realmente no está funcionando bien, se alteran todas estas funciones, valga la redundancia. Y en ese momento podemos tener ictericia, que es una acumulación amarillenta de nuestros ojos y nuestra piel, orina más oscura. Se comienzan a formar hematomas en nuestro cuerpo por alteraciones en la coagulación. Podemos tener alteraciones de la personalidad, quedar más irritados por cualquier cosa, alteraciones del sueño. Comenzamos a dormir durante el día y de noche no tenemos sueño. Podemos tener retención de líquidos en nuestra barriga, en nuestras piernas. Podemos comenzar a adelgazar sin motivos aparentes. Podemos tener pérdida del apetito. Incluso pueden aparecer alteraciones hormonales, aumento del estrógeno tanto en el hombre como en la mujer. Esto provoca que la palma de nuestra mano quede roja, que aumenten el tamaño de los senos en los hombres, entre muchos otros síntomas. Y ni hablar cuando aparece la cirrosis y sus complicaciones. Veamos ahora los mejores alimentos para ayudar a mantener tu hígado sano y funcionando bien, que ayudan incluso cuando tenemos ya hígado graso, ayudan a limpiar entre comillas el hígado y a desintoxicar la sangre. Y no basta solamente con consumir estos alimentos. Hay que saber cómo hacerlos. Hay algunos secretos que les voy a contar ahora. En primer lugar, en el top de la lista están los vegetales crucíferos, aquellos vegetales que crecen en la tierra, que son bajitos y que tienen hojas verdes, como por ejemplo el brócoli, el coliflor, la col, la selga, la espinaca, el wasabi, aquel vegetal que le ponemos al sushi, que es muy rico. También la espinaca y la mostaza. Estas plantas tienen algunos compuestos que ayudan a que las enzimas detoxificadoras del hígado funcionen adecuadamente. Además, tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, especialmente sus brotes. El secreto está en que tienes que consumir estos vegetales de manera cruda en la ensalada para que no se pierdan sus propiedades hepatoprotectoras, con excepción de la col de Bruselas, que lo puedes hervir o cocinar al vapor. Ahora, si no te gustan los vegetales crudos, puedes hervirlos o cocinarlos al vapor y agregarle mostaza como condimento, la cual tiene las mismas propiedades. En segundo lugar, tenemos al ajo que además de tener efecto antiinflamatorio, antioxidante, además de ser un antibiótico natural, además de ayudar con varios tipos de cáncer, ayuda a proteger al hígado, ayuda a que las enzimas de los hepatocitos funcionen correctamente. Ahora, ¿cuál es el secreto acá? El ajo también debe ser consumido crudo. Se recomienda un ajo crudo por día. Algunos estudios también mostraron estos beneficios. Cuando el ajo se machaca y se lo cocina por tres minutos al horno. No más que eso para no romper y quebrar sus propiedades. El ajo. Algunos estudios en ratas mostraron que puede prevenir o enlentecer la aparición del cáncer de hígado. Después tenemos también la cúrcuma, la cual tiene un compuesto llamado curcumina que tiene excelentes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y también ayuda a mejorar la función del hígado. El secreto es que debe ser consumida junto con pimienta negra para poder activar la curcumina y que ésta se absorba mejor en nuestro organismo. Estudios en animales mostraron que la cúrcuma ayuda a reparar las lesiones del hígado, incluso puede revertir algunas cicatrices y también mejora la función de las mitocondrias. Los cítricos en general son muy buenos, pero hay estudios específicamente hechos con el pomelo, el cual contiene sustancias que además de tener grandes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, ayudan mucho a mejorar la función del hígado. Y el secreto acá de esta fruta cítrica es consumirla cruda y la fruta entera, no solamente su jugo. Si nosotros consumimos solamente el jugo, podemos provocar un pico de insulina que podría ser perjudicial para nuestro hígado. Consumir la fruta entera preserva las fibras, que también son muy buenas para nuestra flora intestinal. Ahora, cuando consumís estos alimentos, no estás consumiendo solamente frutas ricas o calorías vacías. No estás consumiendo básicamente medicamentos. Estás consumiendo sustancias que juntas van a ayudar a que tu hígado funcione mejor. Y no solo eso, que todo tu organismo se beneficie porque los efectos buenos de estos alimentos se dan a varios niveles. El café. Hay estudios hechos en humanos, si bien son estudios pequeños que muestran que consumir tres tazas de café por día pueden ayudar a mejorar el hígado graso y también a disminuir los marcadores de inflamación o de daño hepático. Las famosas enzimas hepáticas. La evidencia científica acá no es muy fuerte, pero podría tener este beneficio. El aceite de oliva extra virgen se vio que una cucharada por día en las ensaladas ayudan a mejorar la función del hígado, incluso a reducir el hígado graso. Las remolachas tienen un efecto hepatoprotector, ayudan a que el hígado se regenere mejor y también pueden disminuir la inflamación hepática. Idealmente hay que consumirlas crudas, puede ser ralladas junto con la ensalada. Existen muchos otros alimentos también con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, que juntos con un estilo de vida saludable ayudan a mejorar no solamente la función del hígado, sino de todo tu cuerpo, de tu corazón, de tu riñón, de tu cerebro, incluso de tu piel. Yo no les estoy diciendo que al consumir estos alimentos ustedes van a revertir una cirrosis o una insuficiencia hepática avanzada. No, les estoy diciendo que haciendo todo esto pueden prevenir tener todas estas enfermedades e incluso revertir en algún grado, por más que sea leve, puede ser beneficioso el hígado graso. Los frutos rojos como el arándano, la uva morada, las moras o los alimentos ricos en omega 3, como la palta o aguacate, los pescados como la sardina, el salmón, las nueces, las almendras. Todo esto también ayuda mucho a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Pero no olvides que la mejor forma de prevenir enfermedad hepática es manteniendo una vida sana en general, evitando sobre todo el exceso de carbohidratos, principalmente fructosa, evitando el uso de tóxicos, principalmente alcohol, ejercitarte diariamente y reducir de peso si tienes sobrepeso u obesidad. La clave aquí está en la prevención. Espero que el video te haya gustado. Dejame tu suscripción, activa las notificaciones y comenta que otro video querés que hagamos. Nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.